Sí, estuvimos participando como miembros de la Asociación Manequén en esta mesa técnica que es asesora de la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego. La mesa, que es un mecanismo participativo en el cual las distintas entidades y asociaciones vinculadas a la gestión de la reserva dan su opinión sobre los distintos problemas y aspectos que tienen que ver con el manejo del área protegida, no está conformada solamente para esta ocasión, sino que ya venía funcionando. La Reserva Costa Atlántica es un área cuya planificación de gestión, de cómo iba a ser llevada adelante, tuvo lugar a través de un proceso participativo y bueno, este espíritu se mantiene dentro de la mesa técnica. En este caso, lamentablemente, este proyecto de ley que llegó a la legislatura obviamente no tuvo ninguna instancia de consulta ni comentario, a todos nos sorprendió. Era urgente que lo lleváramos a la mesa técnica, que sí es un ámbito que es el que corresponde para tratar la temática de la reserva. Bueno, uno de los temas que se conversó y en el que todos estuvimos de acuerdo es la desafectación de sectores de la reserva, el no curso a ese proyecto de ley. Otro de los temas que quedó claro a través de una presentación también técnica que se hizo sobre la temática de extracción de áridos y que luego todos conversamos, que es claro, la recomendación es no extraer áridos en costa por la grave erosión que eso acarrea. Y por otro lado, bueno, se dieron una serie de recomendaciones que luego quedarán conformadas en una minuta que estamos esperando recibir en estos momentos, o sea, en estos días, para poder después dar a difusión. Y tienen que ver con la búsqueda de alternativas donde se tengan en cuenta las distintas dimensiones que tiene el tratamiento de la temática. Así que en este caso la que faltaba, obviamente, era la dimensión ambiental que justamente recomienda no intervenir en la reserva y no intervenir en las costas. Entonces, bueno, están a la espera de lo que tiene que ver de esta minuta de comunicación en relación a cambiar de área o de lugar lo que tiene que ver con este proyecto de extracción de áridos. Sí, por supuesto, bueno, y también estamos a la espera de que se efectivice esta intención. En la reunión de la mesa técnica estuvo presente el secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la provincia, Mauro Pérez Toscani. Bueno, él asumió verbalmente el compromiso de no dar recurso a este proyecto de ley que, bueno, entendemos debe efectivizarse con el retiro del Ejecutivo de este proyecto de la legislatura. Es decir, ya que el Ejecutivo lo presentó, el Ejecutivo debería ser el que lo retire ya que en realidad lo que se está planteando es tratar el tema por otras vías que no implican la desafectación de sectores de la reserva.